La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de Info Ideas TV. Nos han apoyado mucho en nuestra tarea de llevar adelante el grupo, la sala y la producción de Info Ideas TV. Bueno, queríamos hacer una buena presentación, pero creo que acá la señora Intentente... Yo soy una figurita repetida. Yo me lo podría presentar. Había presentación de ustedes. Bueno, arranco. El burrito por mí lo dejo. Soy doctor Causa, soy apicultor, vivo en el departamento de Suriano. Y bueno, actualmente ocupo la presidencia de la Comisión Honoraria de Desarrollo Capícola, en representación del Ministerio de Ganadería en el Cusco Ipe. Nicolás Chiesa, director nacional de la Granja del Ministerio de Ganadería. José Rojas, de la Dirección de Desarrollo Agricultural y Valencia Departamental de Valleja. Adolfo Aguilar, director de Departamental del Ministerio de Ganadería de la Valleja. Luis María Carrese, director nacional de Descentralización del Ministerio de Ganadería. Luis María Carulan, director del amount. Emilio Martín Ruiz, director Nap beginnen. Alejandra� Martórgastro, director del act trícola. Te hagado decir un poquito en llegar al comisión honoraria y también necesidad 들 всего resulting. twoais. Joining阪 Pam ragafa a día en el correo. Yeah, IFOA. Noticias de la Guardia de Ganadería. Let monitoringManuel�. viziana Jobá. taking notes. Martín Quersubiano. Take note. 耐uz Gone Salvarez. Take note. Ngu vernizando. Enrique Nervosa, arranca de acá de la edad. Martín Martínez, arranca de la edad. Silena Sosa, coordinadora de la mesa pícola en el Oeste, la cual integra el grupo de Corrales. Hago una recién para los productores. La mesa pícola en el Oeste empezó siendo de los departamentos de San Rodal, del PITRE. Y en el Corrales de estos últimos dos años se han ido integrando grupos de los departamentos de Tacuá y Cola, Valleca y productores de Oeste. Daría más en la edad de centralización de la edad. Daniela Copa, de vecino, amigo del campo. Daniel Toledo, y si me permiten unos segundos, quiero agradecer primero que nada a todos los vecinos y los agricultores que nos acompañan hoy. Segundo, las autoridades nacionales que nos visitan y las autoridades departamentales que nos conocemos un poco más. Y el tercer nivel de gobierno, que es el municipio, tenemos a dos compañeros, que los concejales y al alcalde que están hoy con nosotros. Y por supuesto que nos les obliga un agradecimiento enorme a los funcionarios de la Intendencia y del municipio que con su mano de obra han permitido que esta sala hoy esté en las condiciones de Estado. Daniel Hernández, diputado, y yo soy yo. Luis Saldes, primero con Mésar Calza, de la Comisión Arrena de Desarrollo. Estamos todos presentados. antes que nada por supuesto agradecer a ustedes el hecho de que estén presentes acá voy a hacer una breve introducción y quiero pasar a José de rojo la intendencia un poquito levanto el centro para que él siga jugando por supuesto que hay con muchos de ustedes interactuamos y nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno particularmente en el último tiempo visto de algunas situaciones que se generaron hubo un contacto más ruido principalmente con el grupo que está actualmente tiene que incomodar esta planta de extracción de miel por lo cual hemos interactuado hemos trabajado y en definitiva se había acordado ahí un borrador que en principio lo enviamos un reglamento de la planta para ordenar digamos el trabajo en la misma que creo que era uno de los principales cometidos que había que ratificar digamos ese reglamento porque bueno siempre cuando trabajamos en grupo si bien todos tenemos este diferentes actividades enfoque tiempo y demás para poder coordinar y que el grupo funcione y que la planta funcione a veces hay que escribir alguna letra en papel para que quede digamos ordenado el tema y que nadie se pase por encima creo que es fundamental creo que algo normal que en cualquier grupo en cualquier operativa haya un reglamento de funcionamiento para ordenar la cancha y bueno fue eso en algún momento prometimos la visita a Varela que se prorrogó bastante en el tiempo por cuestiones de agenda y bueno ya veníamos desde agosto ya planificando que tenemos que ir y bueno sucedió en el día de hoy así que agradecerles a todos que estén presentes a las autoridades que nos están acompañando y bueno me gustaría que José hablar un poquito de la fripatía bueno en primer lugar felicitarlo por el estado que está en la sala hoy en día la verdad que los funcionarios también han desarrollado una actividad muy buena y bueno también agradecer la presencia de todos como ya decía Néstor llegamos también con el compañero Adolfo un día que colocamos una reunión acá por el tema del uso de la sala que había dos grupos y bueno conversaciones varias y después digo continuamos con el diálogo pudimos llegar por lo menos a que se formulara ese reglamento que es fundamental para el buen funcionamiento y bueno un poco nosotros como autoridades de garantía de que se cumpla ese reglamento y bueno promover que se desarrollen las actividades con normalidad tranquilidad y que todos los apicultores de la zona puedan usar la sala que es una gran herramienta para la zona y bueno simplemente eso ahora darle continuidad a esto y bueno promover que se arrimen cada vez más apicultores que sabemos que es un rubro que da mucho mano de obra que es sacrificado pero que si los valores se acompañan digo es un rubro que puede generar mucha mucha mano de obra y divisa entonces simplemente eso agradecer nuevamente agradecer a la autoridad y la presencia y bueno desde la oficina de desarrollo de los pecuarios si bien no tenemos un gran un amplio equipo como para desarrollar todas las actividades como la apicultura que si estar abierto a acompañarlo que es lo que le damos a una mano a arrimar gente a los proyectos y bueno ser un espacio para inquietudes también estamos a las órdenes y bueno simplemente eso felicitarlo y que ojalá sea una buena safra y que continúen y que más agricultores se arriben a rubro Néstor decía que se había prorrogado la visita y yo a veces me ponía a pensar por qué se había prorrogado esta visita y seguramente el destino juega una pasada en todo esto y esa demora me parece que vino muy bien porque posibilitó que hoy en día esté el señor como señor intendente Herma Mergar acá que fue pilar fundamental para que esta sala se realizara junto con la mano de obra del grupo Artículo de los Corrales que en ese momento también dio una mano grande y seguramente que la energía de de donaldo Pérez Riera hoy desaparecido ande acá entre nosotros porque lanchó y siempre trabajó por todo el departamento muy bien no sé a ver si quiere decir no conociendo un poco la historia de la sala de la Universidad de la Universidad de Toledo donde hoy hablamos con Hermann el espíritu cuando se armó la sala con financiamiento desde el momento de Ipro por otra parte voy a borrar y borrar el equipo al grupo y borrar el equipo y el equipamiento y bueno lo bueno que era un proyecto para que los pequeños agricultores tuvieran una sala donde poder entrar bien en un lugar donde había muchos más agricultores que hay hoy donde había muchos semilleros porque ahora lo hacen con todo el empuje los semilleros pero por suerte vemos que hay varios agricultores que recién se están iniciando y que están empezando en el rubro cosa que es bastante positiva para el desarrollo del rubro y que la sala pueda ser utilizada con mucho más eficiencia y mucho más gente como decía José cuando vinimos la vez anterior se logró acordar hacer un reglamento de uso que creo que es fundamental un reglamento de uso para que el grupo que tiene la sala lo pueda usar mejor y puedan utilizar todos los agricultores y bueno y felicitado por el estado de la sala porque la verdad que está impecable la está teniendo buen mantenimiento y bueno seguir a las órdenes para tratar de que esto siga adelante y que la sala se utilice de la forma posible creo que que lo sucedido de ciertos problemas como que saludaron el rancho y yo aprendí de chica que si el rancho se cae hay que hacerlo de nuevo y más fuerte ahí es una oportunidad para dar puntos débiles y mejorarlos y nosotros estamos para llegamos acá cuando la sala no estaba habitada no estaba funcionando la pudimos aguantar a evitar las propinas a pesar que el precio era bajísimo de la miel y ahora tenemos la oportunidad de seguir mejorando ya seguro que ninguno de los asustadores que el grupo aquí por la valera puede tener instrumentos en sala propia y ojalá que no sienta eso de decir a mi ojalá que yo tengo una sala cuando no tengo una sala espero que todos puedan disfrutar la sala y sentirse cómodos y todos aportarán que sea cada vez mejor y para que la use la gente y para que la cultura reja porque acá hay mucha capacidad y pocos territorios se necesitan territorios que no sepan que trabajen de serio trabajar hablar menos y trabajar más y todo con necesidad de la vida creo que quiero hacer un comentario creo que el tema de la planta de habitación comunitaria siempre es un desafío no todos aspiramos como apicultores a tener nuestra propia planta y hay casos que bueno se puede lograr hay otros casos que no a veces la escala que tiene ese productor amerita que tenga su propia planta pero creo que es importante y remarco algo porque entonces de agosto una actividad en la cooperativa Calai tengo un vínculo digamos de amistad y afectivo con la cooperativa porque participé en muchas que se organizaron en aquel momento en ese lugar y con mucho el directivo una amistad de los que estuvieron de los que están hoy y es una cooperativa que tiene 60 socios y 60 aficultores de los cuales hay algunos que tienen a pesar de ser socios y la cooperativa tienen su propia planta pero hay más de 40 apicultores que sacan mieles de las plantas y sin desmerecer a ningún apicultor porque la cantidad de colmenas no debería diferenciar pero si hay apicultores que tienen promedialmente 500, 600 colmenas cada uno y sacan en esa planta entonces creo que eso se logra y por supuesto que en ese camino para lograr eso y encontrar el equilibrio hay varias como digo yo hay varios los pones de rodillas y de un codo porque un corrazo ahí se pasa pero que se logra y muchas veces creo que lo principal y he trabajado por años con grupos muchas veces es necesario plantear los problemas a la interna como dice la abuela la ropa sucia se lava en casa y creo que eso es fundamental para el funcionamiento de cualquier grupo y bueno ojalá este sea el comienzo de algo que perdure en el tiempo y que volvamos algún día luego esta varela el grupo más grande con mayor cantidad de agricultores con mayor cantidad de colmenas fortalecido unido entre todos con las diferencias que siempre vamos a tener pero con la capacidad de resolver de poder seguir funcionando creo que ese es el desafío que les queda a ustedes hoy por hoy por delante y bueno ojalá que lo pueda premiar y como lo manifestó José en definitiva este grupo de personas que estuvimos interactuando con ustedes en las reuniones y que contribuimos un poco a la evaluación de ese documento queremos ser en cierta forma los garantes de que el reglamento se cumpla y si hay problemas bueno no pretendemos un nombre de la paz pero estamos dispuestos a sentarnos en la mesa para dialogar y encontrar que todo siga funcionando bien acá lo que vemos siempre es que hay una foto y hay una película vemos la foto de hoy y nos alegra al final de esta foto cuando estaba en el editorio y llega el director Piesa y dice bueno Luis necesita una mano tenemos este tema en tu pago de la valleca de de oficio con solución bueno empezamos a mirar los antecedentes y teníamos que había pasado por la junta que no que yo bueno compañero de Arien en esos años que en la junta departamental empezamos a averiguar con el sabíamos que las condiciones que se estaban no se iba a renovar la granja había tomado esa determinación que si la cuestión no se ponía a tiro no se podía continuar fuimos a la intendencia fuimos con roja movimos los expedientes estudiamos los expedientes pasó por jurídica y bueno terminamos la reunión primera que se hizo innovador con todo el equipo hoy tenemos una foto que es muy linda que es muy buena que apostamos fuertemente a que se continúe en la sala de extracción en el estado que está yo he citado muchas en todo el país y esta realmente esta institución en un estado que es envidiable sumamente prolica linda de buena estructura se nota que hay cariño que hay esfuerzo que hay sacrificio que hay compromiso entonces eso tiene que continuar y de parte nuestra bueno de todo punto de vista no solamente por usar de la valleja y tener muchos amigos acá sino porque entendemos que la sala de extracción de miel es una oportunidad muy buena que nuclea muchísimas familias muchísimos productos trabajamos fuertemente en ese ámbito bueno me parece fundamental que así continúe así que parte de descentralización que habla del director departamental y el equipo en general estamos más que gasodores para el entierno pertinente y continuar e invitamos también a participar en el mesa de desarrollo rural que siempre me gusta hacerlo en todo el país así que este que es un lindo ámbito de participación y donde también se puede plantear tanto lo bueno como lo no tampoco así que es un gran gusto estar aquí director bueno bienvenido parte del grupo director que fue como decían en los inicios el director de esto ya habrá administrado por la maña muy bien administrado por el que ven le agradecerle a la vida a ustedes agradecerle por tratar de unir todos los grupos yo lo recuerdo en mi caso en su momento fui el técnico de grupo gestor de proyectos vivimos todo esto ayuda mucho bueno todo muy bien a la operativa ya hablamos de poner una plantita en la grupa de la sala como dice Doleo que fue un pilar la manera que viene bueno quiero ser no agradecerle de la autoridad y se haya tomado tiempo Chesa y Néstor que están al mango allá también te diga igual que por el menos por el lado debe estar a dos manos imagínate y le sabéis para venir y desde el otro día ahora yo querría más unión y posible haber una reunión no no tiene ninguna por los dos grupos vamos a dar una reunión para que el grupo el estar agenciado y el que estaba de antes se junten en algún momento y hagan algo juntos no ha habido pero bueno vamos a notar que haya no en mi caso vamos a hacer eso que van a abrir yo trabajé en mi independicio y hago mi sala allá parera y me callar en mi caso y acá sin un grupo o sea que en ese caso no tenga problemas que yo no tenés que ser pero los demás van a estar y creo que se van a ir y van a dar yo creo que pueda ayudar en mi lugar como lo hizo en ese momento hace ya 15 años lo vamos a hacer y agradezco la buena actividad y el todo lo que está haciendo yo pido dar palabras que fue bueno cuando la mañana nos invitó a hacer parte del grupo bueno como decía antes hubo una evolución enorme en la sala está muy linda y hay muchas cosas que todavía tenemos como que estamos necesitando por ejemplo una bomba elevadora como para poder aumentar la eficiencia de la sala que yo creo que eso va a ayudar mucho a los pequeños productores que a los que está en la universidad integren a la más gente que se va a integrar hay mucha gente estudiando agricultura que se van a integrar y estaría bueno los gente que tuviéramos de la intervenencia para poder adquirir esa 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 es una que se va a integrar la eficiencia de la sala y quedaría una sala como no sé si modelo pero si una sala muy bien presentada de la zona que se viva para aumentar la eficiencia de la sala que se pudiera considerar que la intervenencia de un universo que se va a integrar de eso de que forma enfrentar de la mano no no estamos ya te digo obviamente como debemos reiterar los fondos de estación pero siempre estamos abiertos ya te digo a hacer nexo también para conseguir un proyecto y lo mantenemos al diálogo y ya te digo algo puede llegar a salir y o sea hay un programa de la buena introductor en sí como para el diagnóstico de toda la manera productiva vamos a ver en el que se llama y ahí partir un poco de la de la parte que es activa ¿no? ¿Perdón? Eso es lo que yo como menos quería por el tema de que digo acá capaz de decir comunidad entre la agricultura y que no hay su recurso lo más que hace entre varios y los cincuenta pero nosotros cuando empezamos tuvimos apoyo de material y eso y después hubo cursos claro como que quedaron ahí se terminó el curso y esa gente no tuvo apoyo entonces como que no pudo crecer y quedaron ahí hay mucha gente en esa situación que se pudiera recuperar de repente si apareciera en un apoyo o de material o de una a ver que la incentivada nada reconoce mucho mucha gente me ha dicho que no ha tratado a mí porque hubo cuando nosotros comenzamos con un lugar rural y nosotros sobre el material y todo lo de la sala gente hay un empuje para esa gente que no se van a pegar a la quimia ese encuentro para empezar a producir y hoy hay mucha gente que hizo curso después de nosotros y está y como que quedó ahí entonces faltaría para eso para eso o cajón pudiera motivarlo o ver alguna experiencia que haya funcionado en nuestra parte de la vida o enfrentar acá nosotros en el municipio de la zona en la monta pero estábamos en ese momento nosotros cuando eso por ejemplo no había un piso que era el productivo que estaba pues se cazaban carne y cosas así y ahí pero un empuje para comenzar no sé si esencial o sería que no sé si pueda al estar el F improductivo quizás se pueda presentar a través de los objetos que hay que sentarse y escribir algo algo concreto bien eso lo de la maquinaria lo ha hecho fundamental porque también puede ser prestador de servicios y que es un ingreso que queda para pagar la maquinaria o para el funcionamiento de los objetos quizás sí más bien para la sala que es el bien general digamos es algo que hay que llevarse a ver si hay otro rádico que hay que quedar ahí ¿hay plazos para presentar ahí para la obra? no es todo o sea lo que he pedido este año ya está todo en ejecución a lo que está cerrando ya y yo creo quizás para el año que viene voy a presentar porque tiene dinero y para el mar y si hay que tener un granado siempre que se cuidar de la historia porque después tiene todo el tema un montón que hace que lo pasa por distintas instituciones pero con el Fondo de Desarrollo Fondo de Desarrollo Interior ahí pueden usar la manera incluso hay algunos para que hay una parte que está en el municipio también desde el punto de estar puntivo creo ahí si me permite si no hay nadie más pensamiento posalta pero está bueno porque hoy se ha firmado un convenio con microfinancias por préstamos para los agricultores pero para los agricultores que están en determinada escala de colmenas quizás sea algo para ponernos a trabajar y conversar en el sentido y voy a mi experiencia de hace 40 años atrás de hace 30 y pico años atrás cuando empezamos con la agricultura que arrancamos que en aquel momento eran créditos del centro cooperativista uruguayo que era grupo mínimo de 5 personas y en el cual el crédito se otorgaba al grupo y era una especie de garantía solidaria si yo no pagaba había alguien que tenía que pagar y creo que eso funcionó y de hecho muchos de los agricultores que hicimos acá el curso terminamos todos teniendo conmigo después uno por un motivo u otro terminaron abandonando y voy a lo que planteaba el amigo allá que comparto o sea hubo cursos que entregaron material y bueno hubo gente que pudo iniciar la agricultura ahí pero vi algunos proyectos de ese tipo fracasar como el caso recuerdo en el 2004 o 2005 allá con la Proli que le entregó el curso de agricultura para hijos de productores de chero hicieron su curso de agricultura y recibieron 5 cajones cada uno después muchos cajones terminaron filados en esta masa entonces esa es una mala experiencia una mala imagen para el propio sector o para el propio proyecto que se implementa entonces en ese sentido capaz que se puede trabajar en pensar en que se trabaja en grupo siempre cuando se trabaja en grupo no podemos obligar a que 10 personas trabajen juntas habrá 4 que se van a entender y van a trabajar juntos y 6 que se van a entender y van a trabajar juntos entonces en ese sentido es buscar de que se pueda obtener a través quizás hablando con el jeera combinándolo con microfinanzas alguna especie de préstamo en ese sentido de que el grupo sea responsable no que individualmente sea uno y que bueno si hay uno de los grupos que termina diciendo no yo no sigo más con la agricultura que el propio grupo absorba esas que sean materiales o por lo menos que quedan aumentadas pensamiento posalta de lo que se puede plasmar todo siempre depende de la voluntad de trabajo que existen pensamiento posalta y por la positiva estuve trabajando como técnica que tú participaste como docente en algunas clases en el proyecto de ecuaciones en el proceso en el proceso en el proceso junto con el proyecto sobre poder durar en el Ministerio de la Calería tuve como técnica de 2007 a 2011 y puedo decir que fue una experiencia muy positiva en el cual Néstor iba a dar clases de actualización a los docentes en la Universidad de Bracho y se creó grupos porque se trabajaba con las comunidades rurales de Bracho Cerro de la Cuenca Fraile de Muertos se crearon subgrupos de agricultores que se iniciaban y estaban también los viejos agricultores y se consiguió apoyo se consiguió participación se consiguió materiales se consiguió núcleo para lo que empezaba a iniciarse y hoy en día siguen siendo productores o sea los que abandonaron fueron casos puntuales y hoy en día siguen siendo productores y tienen más de 100 200 por medio o sea no todo es malo en el sector apícola simplemente tienen que tener una buena guía y tener ganas de hacer cosas vamos confrontar mucho no 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 soluciona nada al contrario se para mucho y para eso es necesario espacios de este tipo y y a veces cuando no hay entendimiento llamar a una tercera persona de afuera que que mire el panorama saliendo del cuadrado soluciona también el problema así que también yo lo solicito con la plata y cuando estamos un poco abiertos si quieren hacer alguna pregunta y no tienen más preguntas muy bien y gracias bueno gracias por acompañarnos ¿no? Nicolás Chiesa en las cámaras de ideas para los canales de la zona bienvenido a Barila por si no vino otra vez vino por una actividad muy interesante no primera vez que venimos estando en el acá en el cargo acompañando bueno yo como director nacional de la granja y con el presidente de la comisión honor de desarrollo apícola a bueno a celebrar que finalmente se llegó a un buen acuerdo de trabajo en la sala apícola de la varela donde bueno al principio con dos grupos algunos temas de de acordar funcionamiento hoy tenemos un reglamento de funcionamiento y bueno queríamos venir a acompañar a los apicultores de la zona y del departamento en este momento que bueno que lograron este acuerdo se llegó al acuerdo y usted está justamente en la sala que vio que interesante que está muy buena ¿no? preciosa sala ahora le hablaba con los responsables digo lo único que le falta son más apicultores acá lo que falta es más miel que pase más miel por la sala la zona y toda la zona aquí de esta a diferencia de otra zona del país que están saturadas de colmenas la valleja 33 cerro largo tiene todavía un potencial enorme en crecer en apicultores y en cantidad de colmenas la zona no es tan saturada y bueno como ministerio como dirección de la granja y hoy lo hablaba que era un poco a veces el planteo de algunos apicultores aquí de generar conjuntamente con las instituciones sembrar semillas de que puedan nacer nuevos apicultores entonces a veces los limitantes son el acceso a los créditos acceso a los materiales capacitación bueno ese es el trabajo que nos los deberes que nos llevamos aquí en la zona que bueno que todavía hay un potencial lindo y una actividad preciosa para desarrollar muchas veces complementaria de otras actividades y bueno ese es el trabajo que queremos hacer como ministerio usted se dio cuenta que está en la ruta 8 y 14 es el centro de todo y la 14 la tenemos pronta en poco tiempo que va a ser unir el oeste con el este por eso por eso es un ya digo es un precioso lugar para crecer y desarrollar en este y capaz que en otras actividades pero en la apicultura sin duda y para Varela para esta sala no estamos inventando la rueda esto de trabajo de grupo de la sala en otros lugares ya funciona y funciona bien son casos de éxito y queremos que repetirlo además cuando funciona bien cuando tenemos muchos apicultores muchos apicultores comprometidos muchos kilos de miel que pasan por las salas las salas comunes intentar bueno fomentar este tipo de salas no tanto la sala individual a veces cuando un apicultor llega a determinada escala perdón a determinada escala sí es necesaria una sala individual pero en la norma siempre lo ideal es este tipo de salas que bueno que los apicultores comparten y además generar un vínculo que comparten no solo la sala comparten conocimiento comparten ayudas la formación de siempre de los grupos es una linda forma de ayudarse a crecer todos los apicultores para finalizar ¿cómo está el precio de la miel? ¿tiene idea? ¿usted está bien? ¿ha mejorado? tuvimos a comparación el año pasado cayó un poco desde el año pasado conseguías negocios al entorno de los 3 dólares un poquito más un poquito menos hoy están en el entorno de 2.30 2.40 2.50 en función de qué tipo de miel si es mi clara o mi oscura pero no es un precio igual que yo lo hablo mucho con los representantes de la sociedad apícola no es un precio malo es un precio es un precio que es rentable para la actividad que igual te permite crecer a 2.50 con un dólar a los que estamos manejando 40, 41 pesos la apicultura hoy es un buen negocio entonces hay que acordarse que años atrás el precio de la miel era un dólar hay que acordarse cuando los apicultores planteaban y con dolor que realmente estaban mal le dijeron bueno muchachos hay gente que le dijo si no da dedíquense en otra cosa eso es algo que este ministerio nunca va a hacer y por eso la apicultura la tenemos muy presente y bueno hoy con Néstor Causa el presidente de la comisión honoraria y bueno quien habla y Luis Carré es el director de centralización que soy uno de aquí del departamento de La Valleja bueno dijimos bueno vamos a estar presentes en el departamento muchísimas gracias a las horas Nicolás seguimos en la sala de extracción donde hoy ha quedado una muy interesante reunión con autoridades y estamos con los locales estamos con Amalia y con Alejandro ¿cómo fue el resumen del día de hoy? bueno yo diría que fue una reunión muy positiva muy amena donde se plantearon muchas ideas donde todo pasó en un ambiente de confraternidad de unión y bueno yo creo que quedan algunos desafíos aún de renovación de maquinaria y así eso pero yo creo que nos vamos con una muy linda con una muy linda visión de lo que fue la reunión y bueno y con muchas ganas para seguir trabajando agregándole cosas a lo que ya se ha hecho a lo que se viene haciendo con mucho trabajo con mucho sacrificio y fue una reunión muy amena con las autoridades y la verdad que nos llevamos una muy positivo una opinión muy positiva y que ojalá nos sigamos conformando no solo como grupo sino que todos los productores vamos a decir nuevos que se van a integrar y todo eso que bueno van a recibir un grupo conformado una sala que está muy hermosa para que la puedan utilizar todos los apicultores que así lo deseen y bueno nos vamos muy contentos que si o eso es el panorama que en realidad me queda mío Amalia después de muchas corridas así de hoy venías se llegó el día y se logró la visita a las autoridades que era muy importante que conocieran la sala sí, totalmente importante que la conocieran que comprendieran que se vea el esfuerzo que se ha hecho y bueno que nos valoren como productores y que tenemos la posibilidad de crecer y que a la vez otra gente se entusiasme también y que puede ingresar al grupo a hacerse el productor aquí va a estar siempre la orden y ahora con el apoyo como yo escuchaba por ahí en la parte de la charla que bueno pueden aparecer elementos equipos y eso que ustedes a veces en que comienza para un poco ¿verdad? ah sí sí, sí todo lo que nos ayude con la eficiencia de la sala o que se pueda ayudar a los apicultores que recién se inician es muy positivo muy bien Alejandro y Amalia del grupo Apicula Varela muchas gracias por la nota y adelante no, por favor muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes siempre acompañándonos en estos en todo este trabajo que se ha hecho desde el inicio y bueno y ojalá que tengamos muchas reuniones más y que bueno que cada vez que tengamos una noticia sea una noticia linda en prueba y mejora de la sala con más apicultores y bueno y a las órdenes para las que ustedes necesitan Alejandro y Amalia estuvieron con nosotros fue otra realización de Ideas TV estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación desde José Pedro Varela hacia todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!